Amado Dios, tu presencia sea mi refugio seguro en todo momento. En medio de las pruebas y dificultades, permíteme encontrar paz y consuelo en tu amor infinito. Guíame y protégeme con tu gracia, fortaleciendo mi fe y confianza en ti, que pueda sentir tu cercanía en cada paso que doy, sabiendo que nunca estoy solo, porque tú estás conmigo siempre. Señor, concede que pueda atender tu palabra profundamente. Haz que tu enseñanza sea una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Ayúdame a meditar en tus escrituras y aplicar tus principios en mi vida diaria. Que tu sabiduría me guíe en cada decisión y acción, y que tu verdad ilumine mi mente y mi corazón, llevándome siempre por el camino de la rectitud. Padre celestial, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, para que pueda vivir conforme a tu voluntad. Que tu presencia sea mi guía constante y tu amor mi fuerza inquebrantable. Protégeme de todo mal y aleja de mí cualquier cosa que me aleje de ti, que en todo momento pueda reflejar tu amor y tu luz a quienes me rodean, siendo un testimonio viviente de tu bondad y tu misericordia. Amén y Amén.